El que sigue, ahí le va. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Oiga, él trabaja lo mismo que yo, ¿por qué me paga menos? Mira mamacita, aquí siempre ha sido así. Si no te gusta, vete. Eso es injusto. Pues si quieres ganar más, ya sabes. Cúrtate bien y veremos. Pues conozco mis derechos, los voy a denunciar. En el ámbito laboral, la paz es nuestro trabajo. Gracias.